Desde el Ministerio de Seguridad brindaron algunas precisiones más en torno a novedades, en este caso a la balacera de Oroño y La Madrid. En primer lugar, como lo adelantaban ustedes, este joven de 21 años, que fue detenido en horas de este mediodía en la zona del barrio Santa Lucía, este joven que también tenía antecedentes y que es hermano de un recluso de Piñero. En cuanto a este caso, vamos a tenerlo en cuenta porque desde el propio Ministerio de Seguridad aclararon que no sería hermano de uno de los reclusos denominados de alto perfil. Es por eso que va a ser materia de investigación la posible vinculación con ese hermano si es que se dio la directiva desde ese sector o no, teniendo en cuenta también lo que hace en mención, que es la firma de los rosarinos. Por otro lado, decir que esta tarde se llevaron adelante cuatro allanamientos con resultado negativo en algunos barrios donde podrían determinar la presencia de la segunda persona involucrada, es decir, quien manejaba esa motocicleta color roja. A esta hora se están llevando también diferentes tareas investigativas para tratar de dar con esta persona que estaría de cierta manera identificada, pero claro, desde el Ministerio no quieren brindar mayores precisiones para no entorpecer seguramente la investigación. El joven de 21 años detenido en horas de este mediodía va a ser llevado a audiencia imputativa la próxima semana. Y también algo que remarcaban ustedes es el término de intimidación pública. El hecho de utilizar el nombre de Fideo Di María, en este caso de Ángel Di María, para llegar precisamente a tener repercusión tanto nacional como internacional. Hablan de que no es una amenaza hacia su persona y hacia su familia, sino una utilización precisamente para lograr el objetivo que tienen quienes envían estas amenazas. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad en esta conferencia de prensa que estuvo cubriendo hasta recién Rocío Galán a ver qué dice. La hipótesis creo que son todas, cuando uno habla tanto con Fiscalía como con los investigadores, no se descarta ninguna hipótesis. Las más visibles y lógicas, si se puede hablar de alguna manera en este sentido, es eso. Una cuestión de mensajes entre barras de fútbol, o alguna cuestión de involucrar en este contexto de amenazas, como ya ha sucedido con Messi en su momento, con la familia de Messi, y hoy tomar la situación de Di María, que está en la situación en el contexto del fútbol mundial, la posibilidad, como se habla del regreso, es utilizar, me parece, es otra hipótesis, el nombre de una persona conocida, que encima la ubica en un contexto de rivalidad de equipos, bueno, es aprovechar, me parece, toda esa situación. La nota estaba firmada como el grupo de los rosarinos, ¿se pudo llegar a corroborar que pertenecen a este grupo o no? No, 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 todavía no. Eso seguramente, virtud de lo que me preguntaban recién, avanzará la fiscalía en determinar la autoría intelectual, y poder determinar si esto termina siendo realmente... La verdad que el tema de las firmas es toda una cuestión, por un lado podemos decir que identifica a un grupo, pero no sabemos, ya hemos visto en varios mensajes, el uso de determinados nombres y firmas, si en la investigación se determinará si eso es quienes realizaron o alguien que quiere atribuir a ese grupo la amenaza. ¿Se pudo establecer alguna vinculación con las pintadas al club El Torito, donde también se mencionaba Di María? En principio no, en principio no, pero bueno, está dentro de la investigación, lógicamente, dada el paralelismo de la circunstancia, de la persona, de la mención del jugador Di María. En estos momentos ya hay, durante la tarde se estuvieron haciendo allanamientos, en este momento continúan en la búsqueda de esta segunda persona. ¡Gracias por ver el video!